...varias aves estaban reunidas muy contentas, saltando de alegría... ...picaban a la sombra de un árbol en un caluroso día de verano... ...entonces de un rato a otro divisaron a un pajarero... ...que estaban arreglando sus redes para cazar... ...las aves comenzaron a murmurar diciendo que el pajarero era muy bueno... ...ya que les estaba arreglando su morada... ...una de las aves con más experiencia del grupo... ...ya que había escapado de las redes de los cazadores... ...les dijo a sus demás compañeras... ...hay que tener mucho cuidado compañeras aves... ...cuando vean a unos de estos hombres con sus lazos y redes... ...no caigan en sus engaños... ...porque si lo hacen, caerán prisioneras... ...si no creen lo que les digo... ...pueden comprobarlo mirando sus acciones... ...y verán que cuando agarra una de vosotras... ...la matará para comérsela. La moraleja de esta fábula de Esopo nos recuerda... ...que debemos hacer caso de un buen consejo de advertencia. Y como cada mañana... ...te deseo que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!